Hola, hola, yo soy Juanma Gaviria y eso es Adiós a las Ventas, bienvenida a la Inteligencia Comercial. Hoy te quiero hacer una pregunta para ponerte a reflexionar. ¿Has pensado cómo hacerte rico en esta vida? En esta cápsula te voy a contar una muy buena reflexión, pero sobre todo te voy a dar unos tips para poder lograrlo. Antes de que empecemos, recuerda suscribirte en el canal y seguirnos en nuestra red de Facebook e Instagram como Negocios en tu Mundo y en las mías que me encuentras como Juanma Gaviria Oficial. ¿De qué vale tener todo el dinero del mundo si no tienes tiempo para disfrutarlo? ¿Realmente te has cuestionado sobre este tema? Mire, el tiempo realmente es lo único que nosotros no podemos recuperar en la vida. ¿Eres consciente de eso? Si somos realistas, los años que tenemos son los que ya nos gastamos. Miren que cada vez cumplimos algo, pero tenemos una vida por delante, pero realmente si hacemos la cuenta, lo que te gastaste es lo que realmente termina siendo considerado en tu vida. Y si nos vamos al mundo del emprendimiento y el mundo de los negocios hoy más que nunca, el tiempo es una moneda invaluable que muy pocos la tienen presente y sobre todo porque su orientación en la vida está condicionada por tener más que por el disfrutar. Ahora, ¿tú qué estás pensando? ¿Tú quieres disfrutar más tu vida o quieres tener más en tu vida? Así de simple. ¿De qué se vale que tengas un carro nuevo si no tienes tiempo para disfrutarlo? ¿De qué se vale que tengas un televisor si no tienes el tiempo para compartirlo? Lo mismo pasa con cualquier cosa que llega a tus manos. Pero al final, ¿de qué lado estás tú? Bien. Quiero que sean conscientes de esto, por favor. Y sobre todo, que ustedes tomen la decisión de comenzar a disfrutar cada momento. A veces es difícil porque nos llenamos de cosas, ese es el día a día. Pero la verdad, tenemos que entender que es peor cuando vemos que pasan los años y que nosotros entendemos que el pasado ya pasó y que el futuro va a seguir siendo incierto por las circunstancias de las que estamos viviendo. Así que la verdad, si ustedes quieren dinero, por favor, aprendan a cuidar su tiempo. Hoy en día yo utilizo mi moneda del tiempo y mi conocimiento para invertir en muchísimos negocios. Yo vendo mi tiempo para ayudar a que otros negocios salgan adelante y hoy en día mi economía se rige a través del tiempo. Porque no solamente es lo que yo produzco, sino también lo que disfruto, porque es lo que realmente me potencializa como ser humano y me lleva a sentirme feliz. Así que por este lado, si ustedes quieren transformar en su vida y que cualquier moneda valga menos que su tiempo, pues aquí los quiero animar para que den el primer paso solamente logrando algo y es aprender a enfocarte. Así de sencillo. Si aprendes a ganar foco y aprendes a renunciar a lo que no es necesario o a lo que te va a llevar a gastar tiempo y que no te va a producir una satisfacción real o no te va a producir monetariamente, déjalo a un lado que realmente tus enemigos están ahí en ese ruido que te hace perder el tiempo preciado de tu vida. Si ustedes quieren llevar el ejercicio más profundo, les voy a pedir que tomen papel y lápiz y que a partir de ahí tomen nota de lo que les voy a decir. Primero, si ustedes van a llevar este reto adelante, hagan lo siguiente, anoten todas aquellas cosas que ustedes harían si tuvieran tiempo. Eso es lo primero. Luego anota todo lo que te está quitando el tiempo hoy. Así sean los mal genios que tienes con una pareja que posiblemente puede ser tóxica, una sociedad mala, una amistad o el simple hecho que estás procrastinando tiempo porque no sabes cómo emplearlo en algo. Luego, desde ahí, eliminen todas las actividades que les genere un desperdicio. Es decir, a lo que le estás invirtiendo más tiempo, que a la final no es una inversión, sino que es un gasto. Y por último, pongan las tres cosas que quieren lograr con el tiempo que les sobra. Solamente así. Pónganse ese objetivo para ganar foco. Pilas. Recuerden que ahorrar tiempo es el mejor argumento para vivir feliz. ¿Sí? O les quiero hacer otra pregunta. ¿A ustedes no les pasa que vuelven a la vida cada vez que sales a tiempo del trabajo o cuando llegas a ese tiempo de vacaciones? ¿Qué harías tú si tuvieras todo ese tiempo para vivir en vacaciones e implementar lo que te queda para trabajar o que tuvieras el tiempo suficiente para disfrutar eso que tienes guardado o disfrutar de ese libro que no has podido leer solamente porque te está faltando tiempo? En ti está la solución de cambiar tus días. Así que empieza a hacerlo de una vez. Enfócate y recuerda tu enemigo es el que te hace gastar el tiempo y por ende es el que no te deja ser rico en esta vida. Así que pilas ponte en marcha y a lograrlo. Nos vemos.